Si todo fuera bien Si todo fuera bien, dime tú que te dirías Hay tantas cosas por hacer y solo hay una vida Si todo fuera bien, hay tantas cosas que yo haría Dormiría entre tus piernas, no en comisaría Si todo fuera bien, dime tú que te dirías Hay tantas cosas por hacer y solo hay una vida Si todo fuera bien, hay tantas cosas que yo haría Dormiría entre tus piernas, no en comisaría Si todo fuera bien, no habría cola en el INEM Ni gente pidiendo pasta para así poder comer, ni ese enfermo muerto por hepatitis C No habrían genocidas como Gus, Aznar o Blair, no habría suicidios provocados por desahucios No saldríamos a la calle para provocar un cambio, ni un tercer mundo explotado por empresarios Los mejores MC serían cáncer, no Sagitario, ni una mujer maltratada por ese borracho No me comería la noche, cacho a cacho, gramo a gramo No habría OTAN, ni guerras entre patriotas que mueren por intereses de la gente que lo explota Porque si todo fuera bien no existiría el mal, solo un punto intermedio, no habría enfermedad Tampoco remedio, gente viviendo en paz, no habría nada que cambiar y eso sí sería bestial Si todo fuera bien dime tú que te dirías, hay tantas cosas por hacer y solo hay una vida Si todo fuera bien hay tantas cosas que yo haría, dormiría entre tus piernas en algo misalía Si todo fuera bien dime tú que te dirías, hay tantas cosas por hacer y solo hay una vida Si todo fuera bien hay tantas cosas que yo haría, dormiría entre tus piernas en algo misalía Si todo fuera bien no habría más desahucios, no debería mamá rezarle a San Pancracio Ni a la gente llorando e implorando medicamentos, mientras gente muere en farmacia cortan farmacéuticos Y nada seguiría igual pero yo seguiría aquí, por eso tengo que luchar, si me quieres acompañar Pelea por lo que te quedas en fuerte hasta el final, sal de esa sala de espera y si todo fuera bien, espérate sentado Jefe, hijo de puta, criminal, explotador, sería un mundo mejor, apaga el televisor, apaga el móvil, sal a la calle, abre el corazón No habría un dictador disfrazado de presidente, no habría un Pinochet, habrían mil Allendes Por Malco, por Martín y por Mandela, por mi padre, por mi madre, por mi abuelo y por mi abuela Si todo fuera bien, dime tú que te dirías, hay tantas cosas por hacer y solo hay una vida Si todo fuera bien, hay tantas cosas que yo haría, dormiría entre tus piernas, no el comisaría Si todo fuera bien, dime tú que te dirías, hay tantas cosas por hacer y solo hay una vida Si todo fuera bien, hay tantas cosas que yo haría, dormiría entre tus piernas, no el comisaría Si todo fuera bien, si todo fuera bien, si todo fuera bien, mi abuelo y por 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 mi ab